Está en vivo señor Ok ¿Grabamos? Sí, sí, está saliendo Bueno, ok Buenas tardes a todos Mi nombre es Sonia Brul Soy la directora del grupo de ingeniería de superficies De la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción del Uruguay Esta es la segunda charla Del ciclo de las charlas invitadas De ingeniería de superficies Y hoy Tenemos como disertante invitada A la doctora Nora Pellegrini Que es investigadora del CONICET Y profesora titular en la Universidad Nacional de Rosario Nora es licenciada en física y doctora en física Estábamos conversando antes del comienzo Que allá lejos éramos contemporáneas Cuando estaba yo estudiando en Rosario Y bueno, gentilmente accedió a compartir con nosotros Esta charla Aprovechando esta posibilidad que nos da Esta buena posibilidad que este mal tiempo Digamos, nos ha puesto delante Que es poder comunicarnos en forma virtual Y estar en contacto de otra forma Pero también muy valiosa Para seguir aprendiendo Así que, bueno Muchas gracias Nora Por estar con nosotros Y bueno, cuando quieras Podés saludar o contar algo más de vos Y comenzar la presentación Bueno, antes que todo Buenas tardes a todos Y para mí, bueno Es un gusto Cuando Sonia me dijo Que si quería dar una clase O parte de una clase de Solgel Le dije que sí Que no tenía problemas Porque mayormente era el tema Que estaba trabajando en los últimos años Y bueno Así que tenía bastante material preparado Y bueno No fue tal el esfuerzo, digamos Pero bueno Lo traté de preparar Quizás voy a ir un poquito rápido Yo suelo hablar muy rápido Pero bueno Les va a quedar el video Según dice Sonia Para que ustedes lo vean después Y también les voy a dejar Eventualmente si quieren El PowerPoint Y les voy a dar después Una lista a través de Sonia De bibliografía Si quieren continuar Profundizando algunos de los temas Y bueno Vamos a empezar La idea sería Yo voy a hacer Un paseo Súper, súper superficial Porque cada uno de los tópicos Que yo voy a mencionar Dan para cada uno de esos O una charla Pero bueno Traté de resumir En la manera en que me parecía Más didáctico O más accesible También la formación de ustedes En ingeniería Para no abrumarlos Con demasiados detalles técnicos Voy a tratar de Darlo de una manera Bastante Accesible Así que bueno De nuevo No duden En escribir Cualquier pregunta Sobre cualquiera De las partes Que yo mencione Y después al final Retomamos Y trataré De contestarlas Bueno Así que ahora Comparto la pantalla Bien Ahí estamos Bueno Como les dije El tema es Introducción a la técnica Solgel Para la fabricación De recubrimientos Vitreos y cerámicos Es una técnica Que Que se hace Desde Añares En donde Básicamente Y yo creo que A partir de la materia Misma que les ha dado Sonia Ya tienen conocimiento De que sea un sustrato De cualquier origen Metálico Vitreo Cerámico Plástico Se le aplica Un recubrimiento Se conforma Un nuevo dispositivo Que es Un sistema Sustrato Recubrimiento El cual va a adquirir Nuevas propiedades físicas Mecánicas Químicas Catalíticas Que van a dar Una Una ampliación A las posibles Aplicaciones De ese Sustrato De ese material E incluso Le puede potenciar Propiedades O darles Nuevas propiedades Esto es Básicamente Lo que uno logra Con los Recubrimientos Sobre los materiales Y Una Forma Que necesitamos Definir Antes de Avanzar Un poco Es que En lo que se refieren A recubrimientos Hay básicamente Dos clasificaciones De recubrimientos Uno sería Lo que se denominan Los Big films En inglés Se le denominan Así Es como En la jerga Académica Se los conoce Que son Los recubrimientos Que tienen Un espesor Mayor a la micra Y son los que Usualmente Vemos en la vida Cotidiana Como son Las pinturas Los enmastados Los niquelados Materiales aislantes Conductores térmicos Eléctricos Todas esas capas Que nosotros Llegamos a ver En nuestra vida Cotidiana Un barniz Que se depositan Sobre materiales De uso cotidiano Y por otro lado Están los Film films Que son los films Que tienen Espesores menores A la micra Que tienen la característica De incluso Cambiar las propiedades Del material Del propio compuesto Con el que está Hecho ese Film film Y se utilizan Por ejemplo Para la fabricación De espejos Componentes De semiconductores De dispositivos En semiconductores En electrónica Cintas magnéticas Celdas solares Lees Recubrimientos duros Para herramientas De corte Bueno Montones Y montones De aplicaciones La técnica De deposición De films Supongo que Quizás también En el curso Con Sonia Han hablado Hay muchas técnicas No voy a mencionarlas Todas Sino que simplemente Dentro de las técnicas Químicas Para deposición De film Delgado Se encuentra La técnica Solgel Que en algunos casos También se le denomina Chemical solution Deposition Hay ciertas diferencias Y también Hay algunas similitudes Con otras técnicas Vinculadas Al CBD Que es la metalorgánica Alquímica Alvapor Deposition En donde las reacciones Suencen parecidas En vez de en estado líquido En estado gaseoso Pero bueno ¿Qué son estos recubrimientos Por Solgel? Entonces bueno Vamos a empezar A hablar un poquito De ellos Diciendo De que son materiales Que se han desarrollado En el siglo pasado Y como le da Una perspectiva De uso Prácticamente Sin límites Para este nuevo siglo XXI En el que Es un método Básicamente Que permite La formación De una red De óxidos A través de reacciones Que se denominan De policondensación A partir de un precursor Molecular Que está en una fase líquida Ese precursor molecular Entonces Ese líquido Se va a transformar En una red Cristalina Sólida A partir de esas Benditas reacciones De policondensación Y esa estructura 3D Que se va a generar En estado sólido Puede ser Una estructura Ordenada Como por ejemplo En forma de cerámica O una forma Desordenada De vidrio Ese proceso Ha sido descubierto En el siglo XIX Pero En realidad Empezó a ser estudiado Hacia los años 30 Pero sin aplicar En nada Y recién En la década Del 70 Se empieza Con Las primeras Intenciones De encontrar La inutilidad A estos métodos De preparación De film films Y a partir de ahí Empezó A despuntar La técnica Entonces Decimos Necesitamos Precursores Moleculares En fase Líquida Bueno ¿Qué son esos Precursores Moleculares? Van a ser Fundamentalmente Unos Digamos Reactivos Que se denominan Alcóxidos Que es Un metal Ligado A un radical Alquilo Después Ahora vamos a verlo Más en detalle Para entender Lo que es También alquila Alcóxido Se pueden hacer Acetatos Formiatos Acetilacetonatos Sales inorgánicas En donde Estos Precursores Inorgánicos Moleculares Lo que me van a aportar Es el metal Del óxido O sea Yo voy a tener Un óxido Metálico De este metal Y el R Representa El radical Alquilo ¿Qué es el radical Alquilo? Bueno Para el caso De los Alcóxidos Que les voy a mencionar Esos radicales Alquilos Pueden ser Estas cadenas Orgánicas Para recordar De la química Orgánica Esto Dependiendo Dependiendo Del número De carbonos De esa cadena El nombre Que reciban Y en el caso Por ejemplo De un precursor Tradicional Para la generación De películas De óxido De silicio Denominada Sílice Se utiliza Este precursor Que se denomina Tetretilortosilicato Que tiene El metal En el medio Y el silicio Rodeado De cuatro oxígenos Y cada uno De esos Puentes de oxígeno Está ligando A un radical Etilo Por ejemplo En el caso De la titania Que es para Generar óxido De titanio Lo que se utiliza Este isopropóxido De titanio En donde el radical En vez de estar Lineal Está ramificado La ruta De los Alcóxidos Básicamente O sea Yo puedo utilizar Cualquiera De esos precursores Moleculares Pero en particular Vamos a elegir Los alcóxidos Como elemento Base Para La Para Empezar A fabricarlos Y lo que se necesita Es Digamos Diluir Esos alcóxidos Para 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 que sean Maniobrables Con agua Y con algún Solvente orgánico En general Un alcohol Pero para que Este sistema Reaccione Y termine Condensando En una red Tridimensional Se necesita Agregar un catalizador Ya vamos a ver Un poquito Qué es eso Y lo que se van A producir Son reacciones De hidrólisis Y condensación Que Lo que van A generar Es que Una de las ramas De ese Alcóxido Por ejemplo Esta rama De aquí Esta rama Etilo Se reemplace Por un oxidrilo Eso es lo que Se denomina La hidrólisis En donde La velocidad De esa hidrólisis Va a depender De la relación Que hay En esa composición De la relación Del agua Al alcohol Al alcóxido Perdón Y el catalizador Que se elija Entonces Si yo tengo Ese Alcóxido En forma genérica Le sumo Agua Lo que voy A lograr Es Con una molécula De agua Hidrolizar Una de las ramas De Por ejemplo Tetretilortosilicato Luego La condensación Se da Cuando una De esas ramas Hidrolizadas Se encuentra Con una No hidrolizada Y genera Una estructura En donde Se genera Un puente Oxígeno Entre dos Silicios Y a la vez Se libera Una molécula De alcohol O bien Cuando dos Ramas Hidrolizadas De un De un Alcóxido Se condensan Y forman También Esos enlaces Silicio Oxígeno Silicio Que van a ser La base Esencial De la constitución De esa red Tridimensional Sólida Que luego A partir De todo El proceso Hasta la obtención Del material Vamos a obtener El material Sólido En una De estas reacciones Se puede liberar Alcohol Como dijimos O se puede liberar Agua La cinética De la reacción Esa velocidad Entre la cual Se va a empezar A reaccionar Todos esos Elementos Que nosotros Estamos mezclando En un Erlenmecher En un balón O lo que sea En la mesada Del laboratorio Va a depender De las velocidades De hidrólisis Y condensación Que van a tener Esos elementos Para la generación De esos Digamos Polímeros Inorgánicos O sea Cadenas De enlaces Silicio Oxígeno Silicio Que se entrelazan En tres dimensiones Esa velocidad De hidrólisis Y condensación Va a ser una función Del alcóxido Que yo seleccione Porque hay muchos Alcóxidos Para un mismo metal El pH El pH Que vaya a tener Y de la relación Entre el agua Y el alcóxido Y lo que vemos Es que Para un pH De 7 O sea Un pH Neutro La velocidad De avance De esas reacciones De hidrólisis Y condensación Es la más baja Entonces Para acelerar Y lograr Ese proceso De policondensación Lo que necesitamos Es agregarle Un catalizador Para que baje O suba El pH Del medio Al agregar Ese catalizador Lo que vamos A lograr Es que Si tenemos Un 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 pH Básico Se logra En esa reacción La reacción De hidrólisis A través De un ataque Nucleofílico No me voy a detener En esto Pero lo que genera Básicamente Es estructuras Poliméricas Que son cortas Y condensadas Que en donde Los monómeros Reaccionan mucho Para generar Polímeros Un poquito más grandes Pero de 520 nanómetros Ahora lo vamos A ver un poquito Más estructuralmente Cómo queda Y si nosotros Utilizamos Un pH Ácido En esa reacción De hidrólisis Lo que se va a producir Es un ataque Electrofílico En donde la velocidad De condensación Es mayor Que la velocidad De hidrólisis A diferencia De la anterior En donde la velocidad De hidrólisis Era mayor Que la de condensación Y lo que nos va A generar Como resultado final Es que Los polímeros Que van a depender De esa velocidad De hidrólisis Va a producir Una generación De pequeños Polímeros Aislados Y pequeños A ver Vamos a ver Lo que nosotros Tenemos Es una Esa molécula En este caso Por ejemplo Tetretil El teos Tetretil Hortosilicato Que le agregamos Agua Se hidroliza Una de sus De sus ramas Y Finalmente Se condensa Se encuentran Dos de estas Moleculas hidrolizadas Y se condensa Formando este puente Silicio Oxígeno Silicio Si ese sistema Sigue presente Y tiene cantidad Suficiente de agua Y etanol En el medio Lo que vamos A terminar Teniendo Es una estructura Tridimensional Interconectada Esto está en dos dimensiones Pero tenemos que imaginar Lo que es en tres En donde Van a aparecer Un montón de enlaces Silicio Oxígeno Silicio Entrecruzados Pero hay enlaces Que no se hidrolizaron Todavía Como estos que están aquí Y enlaces Que se hidrolizaron Pero que no reaccionaron Con alguno del lado Entonces esto Se preforman Primero estas especies De clúster O cadenas Tridimensionales Pequeñas Que luego van a seguir Reaccionando Con otras que se encuentren Al lado Todo esto es en fase líquida Luego de un tratamiento Térmico Vamos a obtener Esa estructura De silicio Oxígeno Dos Que digamos Yo ya la estoy Construyendo A partir de estos Polímeros Inorgánicos Que se van Entrecruzando Hacia el interior De mi batch De reacción Bien Bueno Esto es Las señales Las señales De remene No vamos a hablar A lo que voy Es Esa catálisis Cuando yo les había dicho Que podíamos elegir Un medio básico Un medio ácido Para acelerar la reacción Esa catálisis ácida Lo que me genera Son este tipo De estructuras En donde los polímeros Estas cadenas poliméricas Son dispersas Y lineales Que a medida Que avanza El proceso De hidrólisis Y condensación Se van a ir Entrecruzando Hasta que Llega un punto En el cual Se obtiene una gel Ahora les voy a definir Bien que es una gel Si tenemos Una catálisis Básica El fenómeno Ese De la relación De velocidades Entre el hidrólisis Y la condensación Lo que me va a generar Son clúster más pequeños Pero que así mismo Se van a entrecruzar Para que Va a ir avanzando Ese proceso de gelación Hasta que termina Colapsando la estructura En una forma de gel Todo esto Que nosotros acá tenemos Estos Digamos Polimeritos separados O estos Estos pequeños Clúster poliméricos Hacia el interior Son lo que nosotros Vamos a denominar Sol Que van a estar Diluidos En el alcohol Y en el agua Que yo le agregué Al batch de reacción Y en el cual Todavía pueden existir Estructuras Monoméricas De moléculas Independientes Por ejemplo De tetretilortosilicato Que no han reaccionado Y que van a ir reaccionando A lo largo Del proceso De fabricación O de obtención De la gel O del material depositado Cuando lo ponga Arriba de un sustrato ¿Cómo determino yo De que existe Esa transición De sol A gel Y de ahí Es donde viene El nombre De esa técnica Sol-gel Es cuando Básicamente La viscosidad Del material P Un sapto abrupto A un determinado Tiempo de reacción Adentro del batch De reacción Esa es la forma Esa es la forma Más simple De ver De que se Avanzó la reacción Porque viene La viscosidad O aumentando Despacio Y de golpe Aumenta Al punto tal En que se transforma Realmente en una gelatina Como el postrecito Royal Más gelatina Digamos ¿No? Que no Que se autosustenta Sola En forma No necesita De un contenedor Y bueno En ese estado Se pueden fabricar Varias cosas ¿Qué es lo que Estamos diciendo? Que a medida Que las reacciones De policondensación Van avanzando Se van perdiendo Estructuras Monoméricas Van apareciendo Estructuras Diméricas En donde aparecen Las primeras Condensaciones De una Dos Tres Cuatro Moleculas Diez Moleculas De silicio A través De puentes Oxígeno Y se van perdiendo Con el tiempo Las estructuras Más livianas Va a llegar Un punto Que le vamos a llevar El punto de gelación A medida que avanza La reacción En la cual El peso molecular De la parte Que ya consideramos Sólida Que es ese Polímero Inorgánico Entrecruzado En tres dimensiones Empieza a ganar Peso Para terminar Produciéndose El estado De gelación O de gel Acá vemos Esas estructuras Monoméricas Que una vez Que condensan Se forman Dímeros Trímeros Etcétera Para luego Formar estructuras De mayor número De condensación En donde Esa agregación Se puede seguir Perfectamente Por resonancia Magnética nuclear Viendo los picos De desplazamiento En donde lo vamos a ver Esas señales Por resonancia Magnética nuclear Este Q1 Este Q0 Me indicaría El monómero Este Q1 La primera vez Que 2 Se genera Un dímero Y como vemos Se va perdiendo Monómeros A partir de Que avanza El tiempo de reacción Mientras van apareciendo Dímeros Trímeros Etcétera Hasta que el sistema Pasa el suficiente Tiempo En que la estructura Colapsa en una red Tridimensional Ya lo suficientemente Autosustentable Como para ganar Un montón de viscosidad Y ese sistema Gelifica Entonces aquí tenemos El sol Ese Supónganse Sería la idea A partir de una catálisis Básica De esos pequeños Clusters Que luego empiezan A condensar Para formar Esa estructura Tridimensional De gel Este gel Recién está formado En donde todavía Tenemos reactivos Que pueden seguir Condensando Y darle mayor Rigidez a la estructura Con mayor Número de ramas Entonces Básicamente Lo que tenemos Es una fase Sólida Dentro de este batch Yo puedo recorrer Todo el material Siguiendo una fase Sólida O lo celeste Que representaría La fase líquida Que está constituida Por el alcohol El agua Que yo le puse Inicialmente Más el producto De las reacciones químicas Que también liberaron Alcohol y agua El método De policondensación De un precursor Molecular líquido Lo podemos resumir De la siguiente manera Nosotros tenemos Nuestra solución De precursores Empieza a avanzar Esa condensación Y se forma Ese sol Que pueden ser Esos pequeños Cluster O los hilitos Estos más finitos En estado Coloidal Y suspensión Totalmente distribuidos En todo el volumen De esa solución Líquida Que si pasa el tiempo Suficiente Dijimos Empiezan a gelificar Si yo de alguna manera Extraigo Esa fase líquida De esa gel Lo que obtengo Es lo que se denomina Un aerogel Esto es en tres dimensiones Y puedo tener Un material Extremadamente liviano Con muchísimos agujeros Que a través De un secado Hipercrítico Se denomina Son técnicas Un poquito complicadas Para obtener Estos sistemas Tridimensionales Que tienen Por ejemplo Propiedades termodinámicas Excepcionales Porque son muy Aislantes térmicamente Si yo en vez De seguir Con el avance De la gelificación Del proceso De policondensación Yo me paro En este estadio De solución Coloidal Tomo esa solución Coloidal Y la desparramos Sobre un sustrato Yo voy a poder Obtener un film Un recubrimiento De un cierto material Ahora vamos a ver Cómo Y ese recubrimiento Que inicialmente Está en forma Líquida Digamos porque es un gel Todavía Me tengo que quitar De encima Toda esa fase líquida Y productos de las reacciones Para condensarlo Y formar un film denso Que va a tener Finalmente Las características De un óxido Dependiendo del metal En cual yo Metí acá adentro En la solución De precursores También puedo agarrar Esa solución Y estirarla Y formar fibras Puedo agarrar Ese material Ya gelificado Pero todavía Con líquido Y calentarlo Digamos Y secarlo Y calentarlo Y formar un polvo También puedo A partir de esta solución Directamente secarlo Y formar un polvo Y bueno Ahora lo que vamos a ver Es un poquito En más detalle Dentro de la estructura Vamos a basarnos En esta parte de acá arriba Nos vamos a quedar Con el camino Este de la formación De el film A partir de que yo Deposito Ese gel Sobre La superficie O sustrato Que quiero recubrir Para luego De un tratamiento térmico Transformar Ese film En un material Denso Esa estructura De gel Que yo tengo La vemos Como dijimos Como un conjunto De dos fases Una líquida Y una sólida Y puedo recorrer Todo el material Que deposité A través de la fase Sólida O de la fase líquida Con continuidad Entonces Ese gel Primero lo que tenemos Que hacer es Sacarle todo el líquido Y lo vamos a transformar En un cero gel Simplemente por un Tratamiento térmico A baja temperatura Y luego Hacerle un tratamiento Térmico A mayor temperatura Para transformarlo En un film denso Que luego De que ese tratamiento Térmico Avance Eventualmente O se queda Como material Vitrio Dependiendo de la Composición De ese film O bien Va a avanzar Y podemos Controlar La estructura Cristalina Que se va a ir Formando Por procesos De nucleación Y crecimiento Ese proceso De tratamiento Térmico Le vamos a llamar Es un proceso De sinterización De esos film Delgados En donde ese cero gel Se va a ir Transformando En ese film Denso ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros Estamos hablando De cero gel Partimos ya Del film Al cual Yo le quité Toda Esta fase líquida Producto Del agua Y el solvente Que agregué Al inicio Más el producto De reacción Bien ¿Qué es lo que pasa? Todavía En esta etapa Han quedado Oxidrilos residuales Que como vemos aquí A ver si lo puedo mostrar Aquí Acá Se ven Que si bien Esta era Una estructura Tridimensional En los extremos Todavía hay Ramas que no han reaccionado No han hidrolizado Y eventualmente Algunas hidrolizadas Aún no han reaccionado Con otra Hidrolizada Del lado Entonces Esas estructuras Si yo le quito Todo el líquido Que tengo acá En el medio Me van a quedar Estos remanentes Y son esos Los que con el tratamiento Térmico De sinterización Voy a ir Quitando A través de La condensación De los grupos Oxidrilos residuales Para seguir Para seguir formando Red Luego va a pasar Una etapa De relajación Estructural Donde la energía Interna Del sistema La energía libre Disminuye Para acomodarse Todo esto En fase Todavía Digamos Líquida Todavía es algo Que tiene Una movilidad Importante Del material Y a medida Que avanza El tratamiento Térmico Se genera Un flujo Viscoso Que generalmente Es con el cual Se acomodan Las moléculas En el interior Del material Para formar Por ejemplo Un óxido Desordenado De un material Vitrio Y si eso Avanza La suficientemente Cantidad de tiempo Y se Empiezan a Formar Una estructura Cristalina A través De fenómenos De nucleación Y crecimiento Yo puedo Tener una Difusión En red En estado Sólido Que me permite Sintetizar Un material Ya con una Estructura Cristalina Ordenada Tipo cerámica De todas Maneras Hay materiales Que por más Que haya efectos Estos difusivos En estado Sólido Vayan a quedar Todavía en estado Vitrio Dependiendo De la composición Los óxidos Estos Que se van A preparar Van a tener Propiedades Que le van A dar Al sustrato Porque le van A aumentar La dureza Y la resistencia Al rayado Van a aumentar La transparencia Óptica Por ejemplo Le pueden llegar A dar color Le van a dar Luminiscencia Esto supónganse Depende del sustrato Que yo elija ¿No? Y de la finalidad O de la composición Que yo elegí Para obtener Un film Un material especial En donde Podemos mejorar La durabilidad química Podemos hacer Una porosidad A medida De ese material Vamos a mejorar O darle O darle una nueva Resistencia térmica Podemos darle Nuevas propiedades Eléctricas O magnéticas O fotocatalíticas Microvicidas Podemos generar El film Adherentes Antiadherentes Esa estructura Y las propiedades De los recubrimientos Entonces van a depender Fundamentalmente De todo Este proceso Que yo vengo contando En donde Yo puedo Controlar La estructura Final Del material Que yo quiero Obtener Ese óxido Que quiero Obtener Depositado A partir Del control De los soles Controlando Los precursores La cantidad De agua El pH La relación Entre ellos Y tengo que tener Cuidado Con los sustratos Sobre los cuales Voy a depositar Esos soles Porque Si yo tengo Un sustrato Que es sensible Al pH Lo puedo degradar Lo cual no me conviene O el sustrato Tenga una temperatura Máxima De tratamiento Que esté Por arriba El tratamiento Del sustrato Que es la que soporta El tratamiento Del recubrimiento Que es la que soporta El sustrato Puedo tener Problemas De tensión Superficial Todas esas cosas Tengo que tener En cuenta A la hora De depositar Los films Sobre los sustratos Y tengo que Tener Perdón Tengo que También tener En cuenta Que la atmósfera Puede influir En la generación De esos films En términos De Qué humedad Relativa Estoy teniendo La temperatura Los gases Presentes Que haya Como por ejemplo Oxinitruros O sulfuros Que me pueden alterar Las características Del film Las técnicas De deposición De recubrimientos Por solgel Son estas Que están acá Descriptas Voy a Las principales Son Deeping Spinning Y Spray Las más Usadas Sin embargo Hay otras Que también Se utilizan Y voy a contar Bueno El método De deposición Por spin Perdón A ver El método De deposición Por Acá dice Spin Coating Pero no Es Deep Coating Ahora lo veo Está mal Por deep Coating Es el siguiente Consiste En sumerjo Un sustrato En un batch Donde yo tengo Una solución Está el sol Están Los dispositivos Moleculares Separados Todavía no Gelificó El sistema Entonces yo lo que hago Es retirar De manera Controlada El sustrato De ese Líquido Digamos De ese sol Entonces ¿Qué es lo que le va a pasar? Mientras yo lo voy retirando Se va a ir pegando Esa capa Líquida Que a la vez Se va a ir evaporando El agua El alcohol Que tiene Y se van a ir agregando Las especies sólidas Que tiene ese gel Que está ahí adentro Y se va a ir Densificando De alguna manera Todo esto pasa a la vez Mientras yo lo estoy retirando Entonces Al final yo voy a obtener Un film Que luego del tratamiento Térmico De densificación De sinterización Va a tener un cierto espesor Entonces Ese espesor De ese film Va a depender De esa velocidad De extracción Del ángulo Con el cual yo estoy Extrayendo ese film Con respecto a la superficie Y sobre todo De la concentración Del sol Y de las especies Que yo tengo ahí adentro Este tipo de depósitos Se hace a velocidades Que son menores A los 40 centímetros Por minuto Y básicamente Van a depender De esas variables La forma en la que Dependen de esas variables Fueron descriptas Por tres modelos Fundamentalmente En donde lo que Podemos observar Es que hay una relación Con la velocidad Creciente Pero no tanto Porque está Elevada a un medio Acá Entonces Una relación moderada Con la velocidad O sea A mayor velocidad De extracción Tengo mayor Espesor Del recubrimiento Si el recubrimiento Tiene más concentraciones Más viscoso También aumenta Es espesor Y el modelo Y el modelo que mejor anda Es el de Guglielmi En donde Estamos viendo aquí La comparación Con resultados Experimentales De mediciones En donde Se hicieron Para una composición De óxido De silicio Estas mediciones En donde Realmente El modelo De Guglielmi Lo que predecía Realmente Se ajusta Muy bien Con el resultado Experimental Mientras que Los otros modelos Son anteriores Y no han tenido En cuenta Muchas de las Cuestiones De reactivas De digamos Las reacciones Que hay hacia el interior Que no se pueden Cuantificar bien Con un modelo Hidrodinámico Nada más La otra técnica De deposiciones Una técnica Que se denomina Por spin coating En donde Yo deposito Un sustrato Sobre Un dispositivo Tal de un plato Que pueda girar ¿Cómo adhiero Ese sustrato A ese plato? En general Es por vacío Hago una ventosa Entonces yo Con una jeringa O algo Deposito En gotas Esa solución líquida Y entonces Empiezo a hacer girar ¿Qué va a pasar? A medida que empieza Eso a girar Va a cubrir Toda la superficie Esa solución Soulgel Por la afinidad Que tiene Por la relación De tensión superficial Que es una de las variables Más importantes Que tengo que tener En cuenta Porque Como ven acá Estos líquidos Mojan la superficie Y eso va a permitir De que la solución Se desparrame bien Sobre la superficie Y luego Yo paro Ese giro Del material Y Dejo que ese sistema Evapore Un ratito ¿Qué es lo que va a pasar? El espesor De ese film Que yo al final Voy a obtener Va a depender De las condiciones Reológicas O sea básicamente De la viscosidad De la solución De la concentración Del tiempo Que me toma Ese giro De la base Del sustrato Del valor De esa velocidad De la atmósfera Con la que está rodeado El sistema Porque todo esto Estamos recordando Que son sistemas Que están reaccionando Son reactivos Con el medio Del tratamiento térmico Que yo use después De la temperatura Y las velocidades Que se utilizan En general Son del orden De mil A cuatro mil Cinco mil Revoluciones por minuto Durante tiempos Menores al minuto En unos pocos segundos Yo ya obtengo Un buen film De buena calidad Como vemos acá El espesor Va a depender Digamos básicamente Que a mayor velocidad De giro Va a ser Menor el espesor Y si la viscosidad Es mayor O sea el sistema No vaya a querer Por debido a los efectos Viscosos No vaya a querer Desparramarse tanto Le va a costar El espesor Va a aumentar También depende Del tiempo O sea si yo Más tiempo Lo dejo A eso girando Va a bajar El espesor Del material ¿Sí? Acá estamos viendo Bueno esto es El aparato Donde mucho no se ve Porque no hay mucho Para mostrar Acá adentro está El motorcito Que hace girar Y se colocan Las muestras Ahí arriba Se necesita tener Un plato caliente Para una vez sacada La muestra Hacer el proceso Ese desecado Y por acá atrás No se ve mucho Pero hay un hornito Dentro todo De una campana De flujo non-minar Que es como trabajamos En el laboratorio Nuestro Porque estamos Haciendo Films ferroeléctricos Que necesitan Una calidad Muy controlada En donde Cualquier impureza Que se deposite Sobre el film Altere a las propiedades Eléctricas Otra técnica Que se utiliza Mucho Y esta es muy Utilizada a nivel Industrial Es la técnica De spray coating En donde Bueno Se necesita Un rociador De alguna manera Fabricarlo Con una bomba Un compresor Y un tanque Donde yo Esta punta Del rociador La pueda desplazar En XI Entonces Esa punta Puede ser también La de un aerógrafo Típico Tradicional Que se utiliza Para pintar Y lo que se necesita Es mecanizar Esa punta Para que pueda Moverse Sobre toda La superficie Que quiero recubrir Y las variables Que van a determinar El espesor Del film Y la calidad Del film Van a ser La presión De la línea Que yo voy a estar Utilizando La distancia Que vaya a tener La boca A la boquilla Esa Al sustrato Las características De la boquilla La velocidad Con la cual Yo desplazo Porque se van a ir Depositando gotitas Entonces yo tengo Que cubrir con gotitas Toda una superficie Entonces eso Lo tengo que controlar Y van a depender Muchísimo De las características Reológicas De esa solución Que estoy utilizando Cambio el material Cambio la solución Me va a cambiar Las condiciones Reológicas Voy a tener que Volver a ensayar De nuevo Para encontrarle La vuelta Y por supuesto Del tipo De tratamiento Térmico Que yo vaya A hacerle Al sustrato Para su Sinterización Otra técnica Otra técnica De deposición Es por rodillos Que esta es una técnica También muy utilizada A nivel industrial Para generar capas Por ejemplo De barnices O de pinturas Que bueno Son tres rodillos Que giran Y se va Generando una película Que luego Esa película Se va depositando Sobre el sustrato Que quiero recubrir A medida que va pasando ¿Qué es lo que hace esto? Se pueden recubrir Grandes áreas Y en muy rápido La verdad que Es una forma De depositar muy rápida Luego necesitaría El tratamiento térmico La otra forma De depositar Es por electroforesis Que quizás han visto Algo ustedes Acá en el curso En donde bueno Este sistema Sol Eventualmente Puede estar cargado O le meto Partículas cargadas Que ayuden A partir de La presencia De un campo eléctrico Que se direccionen Hacia el sustrato Y que queden depositados Entonces Si yo a este Este método electroforetico Le agrego Un proceso de dipping Yo le voy a agregar Espesor Al material Donde voy a sumarle Al espesor Generado por la electroforesis Un espesor Generado por el proceso De dipping Y de esta manera Encontrar O llegar a A producir Films Del orden De varias mitras Decenas de mitras Incluso Esos espesores Van a depender De las Bueno Por supuesto Del campo eléctrico Y de las características Relógicas De la suspensión Y bueno Y de las características Por supuesto Del proceso de dipping Que yo realice Entonces Los tratamientos De sinterización Van a tener Dos etapas Que uno es El del secado Y el de la sinterización Propiamente dicha En donde en el secado Yo lo que primero elimino Es el alcohol Y el agua Que me quedó residual Ahí entre los intersticios De la estructura Inorgánica Y luego Yo esa estructura Inorgánica La necesito colapsar En donde voy a quemar Todos los orgánicos Residuales Y voy a eliminar Los oxidrilos Que van a ir Condensándose Y además Se va a producir O sea Va a ir avanzando Todo ese Proceso De policondensación Para formar Una estructura Tridimensional De óxidos Y además Se va a producir Una cosa Que es fundamental Que es el enlace Químico Entre la superficie Del sustrato Y el recubrimiento Lo que le confiere A este tipo De materiales Obtenidos Por esta técnica Una Una estabilidad Muy grande Porque prácticamente Es imposible Que se despeguen Porque el enlace Es químico Se pueden quebrar Pero no No despegar Como lo es Una pintura Digamos Cuando vemos Que se descascara Que no tiene Un enlace químico Con la superficie Sino simplemente Una adherencia De tipo Fisicoquímica Bueno Durante este proceso De sinterización Decimos entonces Se generan Las grandes Se definen Las distintas estructuras Que si vaya a ser El material Cristalino o vitrio Y se generan Además Muchas tensiones Que quedan Por ese proceso De encogimiento Que tiene el sistema Y por la desaparición De esa fase líquida En que entonces Aparecen tensiones Debido a la fase A la tensión Superficiada Generada por esa Superficie líquido Vapor En contacto Que me van a dar Una serie De tensiones Que pueden generar La aparición De fisuras En la superficie Entonces Nosotros tenemos Nuestro sistema Que está Reaccionando Que lo colocamos Adentro de nuestro Batch de reacción Todavía no pasa nada Eso empieza a reaccionar Y se transforma En la Solución precursora ¿Qué es lo que vamos A necesitar? Que esa solución Precursora Para que sirva Tiene que ser homogénea Y estable En el tiempo Estamos hablando De que no tiene Que durar horas Esto tiene que durar Días O meses Ser estable Para tener Alguna utilidad Desde el punto de vista Tecnológico Esa solución Va a ser depositada Sobre un sustrato Se va a formar Esa película Y mientras tanto Se va dando Ese fenómeno De gelificación Todo junto En donde Voy a Luego A esa película Depositada Tratarla térmicamente A mayores temperaturas Hasta 700 800 grados Dependiendo de La composición Del film Que estoy depositando Y de las características Del sustrato Porque si dijimos Las temperaturas Son altas Que puedan dañar Al sustrato No sirve esto Tengo que buscar Otra composición De recubrimiento Que cumpla Los mismos Objetivos Que yo pretendía Entonces Tenemos esa película Primeramente Que puede ser Una película morfa Que va a tener Una cierta estructura Y porosidad Y luego De un tratamiento Térmico Y del que va a ser A mayor temperatura Durante más tiempo Pueden ser Tratamientos Escalonados O tratamientos Lineales O plató De temperaturas Me van a cambiar La estructura Cristalina Y la forma En la cual La microestructura Se va a ir Acomodando Hacia el interior Del recubrimiento Entonces Las ventajas Del proceso Solgel Son Fundamentalmente Que yo puedo Obtener Recubrimientos De óxido De casi Cualquier elemento De la tabla Periódica Esos recubrimientos Tienen justificación En el sentido De que van a ser Con un control Muy estricto De la estetiometría Van a tener Muy alta pureza Van a ser Muy homogéneos A nivel molecular Por la forma En la cual Y yo voy a poder Digamos Manejar La arquitectura Molecular De ese recubrimiento A partir De los precursores Dijimos Amplia gama De composiciones Ya Pero además Tiene una característica De que este método Lo que permite Esta técnica Es dopar Además A esas matrices Inorgánicas Con por ejemplo Cationes O puedo Doparlas Con partículas De sílica De titania O con nanopartículas Que se llaman Nanopartículas Metálicas Semiconductoras En una relación Volumen en volumen Muy alto Porque esa estructura Inorgánica Tridimensional Soporta Muchísima Cantidad De dopaje En volumen Este Mucho más De lo que Soporta Una estructura Por ejemplo Polimérico Orgánica Tradicional La síntesis Y el proceso En todo Es a baja Temperatura Yo voy a obtener Películas Que estamos diciendo Cerámicas Cristalinas A temperaturas Que pueden ser En Kelvin Del orden De 30% De 30% Por debajo De las temperaturas Que se necesitan Para sinterizar Una película Hecha por otro Método Más tradicional O el material En sí Más hablando De películas Sino un trozo De un pedazo De Un bloque Cerámico Lo que va a generar De que uno Ahorra energía Mi nariz Minimiza La pérdida Por evaporación Porque casi todo El material Se va a quedar Dentro O digamos Tenemos una Alta recuperación Se puede minimizar La contaminación Del aire Con ese sentido No reaccionan Con el envase Que yo coloque Evita Se puede evitar Separaciones de fases Se evita O se controla La cristalización De alguna manera Y se pueden llegar A lograr Fases de no equilibrio No estequiométricas Cosas que yo No hubiera Pensado Que se podrían Lograr Por técnicas Tradicionales Las desventajas Que tiene este proceso Es el alto costo De los reactivos Pero tiene una ventaja Que no dije acá Que es Que yo prácticamente No necesito De una infraestructura De bombas De alto vacío Cámaras De grandes tamaños Yo lo puedo hacer Realmente Con poca cosa Simplemente Elegir El método De posición Deeping Spraying O spinning Y puedo recubrir Realmente Grandes Superficies Y la desventaja Que tiene Es que Bueno Es el alto costo De los reactivos Porque son Todos con muy alta Pureza Y al generarse Contracciones Importantes Puedo llegar Puedo llegar A tener Problemas Mecánicos De pequeños Desprendimientos Y fisuras Que se pueden Realizar En el recubrimiento Y en realidad Los espesores Que se logran En general Son bajos Siempre vamos a hablar De thin films Mientras que Si utilizo Sol gel Pero con técnicas De electroforesis Puedo lograr Espesores más Gruesos Y thick films Ejemplos De recubrimientos Que podemos Obtener Desde el punto De vista Composicional Yo puedo Obtener Óxidos Simples Sílice Titánio Alúmina Boromagnesio Lo que yo quiera Puedo mezclarlos Hacer un film De sílica Alúmina De titánio Con silicio Puedo Hacer film Óxidos Ternarios Como por ejemplo Son las perojitas El PZT Que están utilizados Para generar Piezoeléctricos Estructuras De auribil Un poquito Más complicadas Bueno Cualquier estructura Cristalina En donde sea Un oxídica Yo puedo Formarla Con estas técnicas Puedo hacer Fosfatos Fluoruros Oxinitruros Ferritas Materiales híbridos No hablé de esto Que son materiales Que presentan Polimerización Orgánica E inorgánica A la vez O sea Es una mezcla De un plástico Con un inorgánico Que tienen características Muy muy interesantes Y son muy utilizados En la actualidad Por la estructura Final El film Puede ser un film Denso Puede transformarse En un film Con poros grandes Macroporoso Puede ser un mesoporoso Con estructuras De agujeritos Menores a la micra O con estructuras Jerárquicas Ordenadas Que pueden servir Por ejemplo De moldes Para hacer Materiales Compuestos Con otras cosas O para hacer Filtros Vitreos Pueden ser Ya dijimos Vitreos o cristalinos Pueden ser también Vitreos cerámicos O sea Generar O producir Separación De fases Cristalinas En el interior De una fase Vitrea Más genérica Materiales compuestos En donde yo pueda Meter por ejemplo Partículas Adentro de Cerámico O vidrio Puedo hacer Cerojeles Etcétera Todo eso en forma De recubrimientos Y por sus aplicaciones Bueno Yo puedo lograr Recubrimientos Dependiendo de la composición Y hacer recubrimientos Anticorrosivos Antiadherentes Para reforzamiento Mecánico Puedo obtener Materiales Biocompatibles Recubrimientos Catalíticos Propiedades Ópticas Que sean Reflectantes Antirreflectantes No lineales O con Actividades Para hacer guías De onda En circuitos Ópticos Pasivos O activos Cambiar las propiedades Eléctricas Dando O con materiales Directamente Que sean Para la fabricación De dispositivos En semiconductores Ferroeléctricos Ferromagnéticos Conductores Multiferróicos Etcétera Bueno ¿Qué hacemos En el laboratorio Les cuento En cinco minutos ¿Qué hacemos En el laboratorio De materiales Cerámicos Como para que tengan Un pantallazo Súper por arriba De esto Hacemos Nanomateriales En donde Partimos De la idea De la modelización De la estructura Cristalina Final Y la composición Que yo quiero Porque estoy buscando Una aplicación Determinada Fabricamos Ese material Donde desarrollamos Esas rutas Que yo les describí Desde el inicio Seleccionamos Las drogas Madre Que van a ser Origen de la solución Precursora Diagramamos Toda la reactividad Química Que va a tener eso Podemos controlar La estructura Final del material A través de los Tratamientos térmicos Como les mencioné Antes Para generar Materiales Con propiedades Ópticas Eléctricas Ferroeléctricas Que eventualmente Serían aplicadas En dispositivos Pero la idea Es que Yo tengo que ir Yendo y volviendo En todo esto Porque si yo observo Un problema Con el control De la estructura Tengo que pensar De nuevo En el diseño Del proceso Y eventualmente Cuando yo veo La aplicación Pensar si esa Modelización Eventualmente teórica Cumple con lo que Yo estaba esperando Para aplicar ese material O no Cuando voy Le mido La característica Por ejemplo Eléctrica Que obtuve Con ese material Entonces Uno de los materiales Que hemos estado Fabricando Fueron recubrimientos Sobre metales Inorgánicos E híbridos Para protección De aceros Inoxidables A altas temperaturas Son inoxidables Pero hasta que llegan A temperaturas altas Dejan de ser Inoxidables Se pierde La inoxidibilidad De los aceros Así que hemos estado Trabajando en el desarrollo De películas Antioxidantes A altas temperaturas O atmósferas agresivas Hemos estado trabajando En protección De aleaciones De cobre Para mejorar El desgaste Y la corrosión Hemos estado trabajando Y seguimos Trabajando muchísimo Esta es la línea Más fuerte De nuestro laboratorio Materiales Ferroeléctricos ¿Qué son los ferroeléctricos? Bueno Son materiales Que ante la presencia De un campo eléctrico Quedan con una Polarización remanente Que puede ser utilizada Para Por ejemplo La fabricación De materiales Viroeléctricos O piezoeléctricos Que son utilizados En los elementos De detección Infrarroja Por ejemplo Se utilizan Para hacer Dispositivos De piezoeléctricos Para encender el fuego En un magic click O en un encendedor Se utilizan Para hacer acelerómetros Para las tabletas Estas de videojuegos Y juegos En línea Que se necesita moverlas Para cambiar La situación Ni se pueden hacer Hasta motores Micro motores Ferroeléctricos Y una de las cosas Fundamentales Al tener esta orientación Los materiales Ferroeléctricos Pueden lograrse La fabricación De memorias Para computadoras Memorias no volátiles Se denominan Porque Cuando se retira Al retirar el campo eléctrico La polarización Remanente queda Y eso puede ser Utilizado Como Un Un Cero O un uno Para un Circuito De memoria También Hemos estado Trabajando Dentro de Este tipo De materiales En múltiples Composiciones Dependiendo Del objetivo Del material Que queríamos Desarrollar Como por ejemplo PZT Que es un piezoeléctrico Tradicional PLZT Que tiene propiedades Electroópticas Muy particulares Es muy transparente Y se pueden hacer Guías de onda El SBT Que se utiliza Para hacer memorias No volátiles Piezoelectricidad Gigante Con esta composición Que se denomina PMNPT El BST Que tiene propiedades Dieléctricas Muy particulares Y es libre De plomo Estos también Materiales libres De plomo Que intentan Reemplazar Al PZT Por la presencia De plomo Y las cuestiones Ambientales Que genera Trabajar con plomo Piezoeléctricos Libres de plomo Estos también Otros veces ZT También Estos son materiales Monofásicos Multiferróicos Que estos son Materiales Que han empezado A surgir Digamos En los últimos años Poquitos años Que tienen desarrollos Con múltiples aplicaciones Que se tratan De hacer Memorias Multiferróicas O sea Tener una señal Magnética Y recibir una señal Eléctrica En respuesta Por ejemplo Y materiales Bifásicos También Multiferróicos Como por ejemplo El PZT PFN También hemos estado Trabajando en recubrimientos Cerámicos Que son básicamente Compuestos En donde Al recubrimiento A la matriz Del recubrimiento Se le agregan Nanopartículas Particularmente Nanopartículas Metálicas Y estas nanopartículas Metálicas Sabemos Cómo fabricarlas Y las desarrollamos Y nos hemos hecho Bastante Trayectoria En eso De fabricación De nanopartículas Metálicas Y Esas Martículas Nanometálicas Le van a Inferir Propiedades Nuevas O reforzar Existentes Al material Y fundamentalmente Para aplicaciones Ópticas Eléctricas Catalíticas Ahora voy a mostrar Por ejemplo Para hacer guías De onda activas En estas composiciones A donde les hemos agregado Nanopartículas Metálicas Se pueden hacer Guías de onda Activas También con el agregado De Herbio En particular También hemos trabajado En recubrimientos Con propiedades Biosidas En donde Por ejemplo Recubrimientos Con óxido De titanio Que ya tiene Propiedades Fotocapitalíticas Agregarle nanopartículas De plata Para que además Además de las propiedades Fotocatalíticas Le agregue Propiedades Biosidas Ya que la liberación De cation plata A partir de los reservorios De las nanopartículas Genera O puede matar Digamos Microbios Digamos Que se depositen Sobre la superficie Además De degradar Los compuestos Orgánicos Por las propiedades Fotocatalíticas De la titania Y por último Hemos desarrollado Recubrimientos Compuestos Basados también En nanopartículas Que son agregadas A matrices Ferroeléctricas Pero con el objetivo De fabricar Materiales Fotovoltaicos Que esta es una nueva Generación De compuestos Y gracias A la versatilidad De estas técnicas De por un lado Fabricar las nanopartículas Y por el otro Las materias Y poder incorporar Esas nanopartículas Al sistema Se pueden lograr Con mucho control Y mucho esfuerzo Que las propiedades Características Del material De base No se pierdan Y se agreguen Nuevas Gracias al agregado De una cantidad Controlada De nanopartículas Hacia el interior En diferentes tipos De arquitecturas Como están acá Bueno ¿Dónde se publica Sobre Solgel? O sea Solgel es un tema Que sigue En candente actualidad Digamos Acá tengo una estadística Que me fijé En una serie De publicaciones Hice una pequeña Revisión La revista Internacional Fundamental En donde se publican Estos temas Nace en el año 97 Y es el journal Solgel Science And Technology Pero desde antes Se venían publicando Montones De estos trabajos En estas otras Revistas También Donde al día de hoy Hay unos 179 mil Artículos Y en particular Dentro de estas revistas Es un tercio Que un poco más Hacen mención A recubrimientos Por la técnica Solgel Y lo que vemos Es que esto tiene Una curva Que viene creciendo Viene creciendo Como el COVID Digamos esto Pero bueno Sigue siendo un tema De candente actualidad Y bueno Creo que hasta acá llegamos Por supuesto Todo esto que yo mostré De las técnicas De aplicación Y todo lo que desarrollamos En el laboratorio nuestro No lo he hecho yo sola Sino en colaboración Con todos los integrantes De nuestro laboratorio Así que Bueno Espero Espero que hayan Entendido Y les sirva Y les sea de utilidad Como le dije A A Sonia Yo después les paso Una lista de Bibliografía De libros Y les puedo pasar Los libros también Así que Bueno Hasta acá estamos Con esta Con la presentación Bueno Nora Muchísimas gracias Súper interesante De hecho que tenemos Muchas preguntas Así que Si no Te alargas tanto En la respuesta Por ahí podemos Contestarlas todas De Mauro Alcaraz Uno de los estudiantes Si para todos los procesos Siempre se usa el mismo proceso De sinterización Para llegar al material Vítrio O a veces el proceso Se puede cortar antes No O sea Si yo quiero un material Denso Necesito llegar A la temperatura Adecuada Para que ese material Se le puedan producir Todas esas reacciones Que comenté De relajación estructural Flujo viscoso Y difusión en red En estado sólido Para que se alcance La estructura Del óxido Y que todo Lo que no necesite Sea alargado Digamos Sea quemado La parte orgánica Sea quemada Y que además Toda la A nivel Molecular Atómico No podemos hablar De molécula Porque en realidad Son los átomos En estructura cristalina Que se vayan Reacomodando Y vayan adquiriendo La estructura cristalina Que yo quiero Necesito Activarlo con temperatura Hay algunos tratamientos Por ejemplo Microondas Pero siempre La temperatura Está en el medio Bien Muchas gracias Acá pregunta Silvina Areñu Sobre Sobre el sustrato Y yo voy a poner Una mía También sobre el sustrato Silvina pregunta Si se necesita Alguna preparación Previa de la superficie Pulido Desengrasado Y yo diría ¿Qué pasa Si tiene superficies Irregulares? Huequitos Puntitas Etcétera Sí En general La superficie Básicamente Tiene que estar limpia Limpia de contaminantes O sea Al menos Desgrasarla O sea Sacarle la Suciedad Y después Respecto De la calidad En cuanto a la rugosidad De la superficie Dependiendo Del tipo De rugosidad Que se presente Puede En general Copia El recubrimiento Por sol Gel Las irregulares De la superficie Pero no obstante Eso depende De la superficie Y hay muchas veces Que sobre todo En el caso De los metales De los recubrimientos Sobre metales Para poder tener Una buena Un buen ensamblado Entre el recubrimiento Y el sustrato Se le tienen que hacer Tratamientos De activación Superficial Se le llama Al metal Pero que son simples Son generación De oxidrilos En la superficie Con general En general Eso se logra O hirviendo El material O poniéndole un poco Dejándolo en alcohol O Son cosas sencillas Digamos No es tanta Tanta ciencia Eso Pero yo puedo Provocar una mejor adherencia El asunto es que Cuando empiezas Con el tratamiento Térmico Pueden haber Difusión De elementos Del sustrato Al recubrimiento Y del recubrimiento Al sustrato Que generen Interfases Que pueden ser Perjudiciales Entonces Es ahí Donde uno Tiene que trabajar Mucho Con la composición Del recubrimiento Y con la reactividad Del recubrimiento Con el sustrato Y bueno Esas interfaces Pueden ser buenas O pueden ser malas Digamos Dependiendo Pueden ser hasta Generarse fenómenos corrosivos Graves Ahí ¿No? Bueno Acá Matías Bauer Pregunta Si en el caso Que el recubrimiento Se dañe Se puede solucionar Es decir Recubrir Por ejemplo No sé Pregunta Bueno Por ejemplo Con estas técnicas Se pueden hacer Recubrimientos Que se llaman De autocurado Que son las que se utilizan Para hacer depósitos Anticorrosivos En base a cesio Creo Nunca trabajé Pero Son las que se utilizan Para hacer Cubrimientos De Prótesis Por ejemplo Que pueden tener Agresiones Por el medio Biológico Y para evitar Esas corrosiones Generar Algún tipo De Fenómenos De autocurados Se llama Y sí Si se me rompió Más allá de eso Si se me quebró Digamos Depositar Un nuevo Recubrimiento Sobre un recubrimiento Ya que está Crackeado No es conveniente No lo vas a Recuperar Tendrías que Pulir la superficie Y volver a recubrir Si te pasa eso De alguna manera Lo vas a tener que retirar Bien Eugenia Dalibón Pregunta ¿Cuáles son Los sustratos Más utilizados Por lo menos A nivel industrial En qué es lo que más Se usa el solgel Sí A nivel industrial Lo que hay en el mercado Son muchas cosas Que tienen que ver Con filtros ópticos O sea Materiales O vidrios Que se recubren Con películas Que le dan color O alguna propiedad Vidrios grandes Por ejemplo Esos vidrios Reflectantes Grandes Para ventanas Muchos son Con técnicas De tipo solgel A nivel industrial Mucho Desarrollo En lo que tiene que ver La industria De semiconductores Y de dispositivos En donde Parte de los componentes Por ejemplo Un Una Un óxido Una parte De un De un óxido Ternario Se necesita Incorporar En el dispositivo En el sándwich De lo que genera Un dispositivo Semiconductor De memoria O de Alguna otra cosa Algún dispositivo O un actuador Se pueden Se utilizan Estas técnicas Luego Bueno Todo está La cuestión Esta De cómo Dibujar Lo que yo quiero En la superficie A nivel De la Industria Semiconductora Que bueno Voy a necesitar Luego Atacar Esa superficie Para generar El dibujo Que yo quiero O el circuito Que yo quiero Hay bastantes Cosas En materiales Aplicados Que se está Intentando aplicar A nivel Biomateriales Para cobertura De prótesis Comerciales Hay algunas cosas Creo Y hay muchas cosas Que por patentes No se conoce Pero que se sabe Que de alguna manera Este método Se utiliza En recubrimientos Hay cosas Que también Se utilizan Por ejemplo Para hacer polvos Por estas técnicas Y lo que mucho Nos sirve Esto es para hacer Material en masa Sigue siendo La técnica Tradicional De fabricación De cerámicos La que está Por adelante En la utilización Porque no es fácil Obtener material En masa Con esto Si por ejemplo Aerogeles Aerogeles Estos materiales De muy baja densidad Para hacer aislantes Si se hacen A nivel industrial En general Estas técnicas Se justifican Cuando el costo Digamos Tienen alta Tecnología Y el costo Digamos Justifique La utilización De estas técnicas Si no hay veces O sea Si yo quiero Darle color A algo Por un film Le meto una pintura O sea No voy a hacer Un recubrimiento Solgel de color O sea Hay algo Mucho más barato Si hay otra cosa Más barata Que soluciona Lo que yo quiero lograr Utilizo lo otro Esto es para Fines bastante específicos Pero A nivel industrial Se vienen desarrollando Muchísimas cosas Una de las cosas Por ejemplo Había unos proyectos Europeos Que creo que todavía No lo han usado Pero en algún momento Alicia Durán lo comentó Era lo de protección De las pinturas De aviones Digamos Coberturas de aviones Para la voz Que lo de los grandes sustratos Es posible Yo iba a preguntar Sí, sí Grande sustrato No tenés límite En el sustrato O sea A ver Más fácil es Mientras más liso sea Mientras más plano sea Eso viene bien En cuanto a la geometría Depende de la técnica Que yo utilice De deposición Que por ejemplo Spray me permite Recubrir sobre cualquier Forma O sea Por ejemplo Para la protección Anticorrosiva Suponete de una obra de arte Yo podría pasarle Un film anticorrosivo De estos En general Se utiliza Uno de estos híbridos Y hacerle un spray Sobre La estatua ¿Entendés? La limpio Le paso el spray Y la dejo Y a lo sumo Un tratamiento térmico Por arriba Y ya está Son una parte De más baja temperatura Entonces No tengo límite En la forma Tengo que encontrar El método De posición adecuado Y la preparación De la superficie Para que eso quede adherido Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Vamos a avanzar Un poco más Esta quizás larga Pero de última Podés dar un ejemplo Para medir propiedades Eléctricas Y magnéticas Ahí uno lo hace Sobre el sustrato Lo hace separado Del sustrato ¿Tienen ustedes Técnicas y herramientas En el laboratorio Para hacer eso? Sí, sí, sí Se hace directamente Sobre el material final O sea Sobre la película El film film Depositado Sobre el sustrato Si yo necesito Generar por ejemplo Una medición De la capacitancia Voy a necesitar Que tenga dos electrodos Por ejemplo Entonces se deposita Sobre por ejemplo Una película de platino Se deposita el film Y arriba Se le genera Un micro Cátodo O anodo Electrodo Metálico Por spattering Por ejemplo Con una Con una grilla Genero Redondelitos Cuadraditos Lo que yo quiera Entonces tengo Electrodo Material Electrodo Entonces mido ahí Directamente La propiedad eléctrica Suponemos Y tenemos Ferromagnetismo Y todo eso también Sí, tenemos O sea Tenemos para medir Propiedades ferroeléctricas En films Delgados Tenemos Digamos Todo el instrumental Necesario En laboratorio Para medir esas propiedades O digamos Quisiéramos tener más Pero lo básico Lo tenemos Para hacer por ejemplo Esas curvas Las curvas de histéresis Para determinar Las características Ferroeléctricas Sacar La polarización Remanente El campo coercitivo Y las propiedades magnéticas Nosotros las vamos a medir A otros lugares A Buenos Aires O a Bariloche O eventualmente ¿Microcópicas? ¿Son Con uso de microscopios? Sí Se puede usar Por ejemplo Para medir No, en general Se usan los Depende de lo que quieras medir Propiedades magnéticas Pero bueno Propiedad magnética O sea Medir la histéresis magnética Con equipamiento Que el tipo de muestras Que nosotros preparamos Son compatibles Con los equipos Estos que se utilizan Entonces vos ya Estás midiendo Porque digamos Uno A ver Uno puede medir La propiedad De Qué sé yo La propiedad eléctrica Del PZT Ferroeléctrica Del PZT Sí, ya sé Ya se conoce Para eso hago una pastilla De PZT y la miedo Pero yo quiero ver Cómo es la propiedad Ferroeléctrica Del PZT Cuando lo deposito Sobre un cátodo de platino ¿Está? Claro Y eso es otra cosa Porque ahí El efecto Que yo voy a tener Que es una estructura Básicamente bidimensional Ya deja de ser Tan tridimensional Porque el espesor es pequeño Se altera todas las propiedades Tanto de los fenómenos De cristalización Como todos los fenómenos De propiedades eléctricas En sí Entonces Es todo eso Lo que uno tiene que controlar A partir de De ir y volver Desde la química A la propiedad física Uno va y vuelve Y eso es básicamente Ciencia de los materiales ¿No? O sea Es todo el camino En esta técnica Solgel Uno recorre todo el camino De lo que sería Ciencia de materiales Para terminar En una aplicación final Y ver si Lo que uno diagramó Al principio sirve Muy interesante Bueno, acá hay una cortita En el caso De los recubrimientos Sobre inoxidable Que dijiste que has trabajado Pregunta Silvina ¿A qué temperatura Se sinteriza? Eso se sinterizaron Creo que era O sea Tenés que ver En el diagrama El TTT Cuánto tiempo Necesitás De tratamiento térmico Era en general De 500 grados Cosas así Poco tiempo Justito Claro Trabajás ahí Poco tiempo Y bueno Y lo que si no te da Para hacer un Tenés que cambiar la composición Sino para bajar Las temperaturas esas ¿No? O sea Mientras más bajas Mejor Mientras Obtengas Por eso lo que se utiliza Mucho Es para En realidad O sea Yo trabajé eso Hace muchos años Lo mencioné Porque por ahí Es una cosa diferente Y por ahí Me parecía que podía Llegar a ser vistoso acá Pero Ahora lo que se está Usando Son los Los materiales híbridos Para recubrir Para propiedades Anticorrosivas O materiales Con partículas Digamos Gruesas Se hacen film gruesos Pueden ser depositados Por electroforesis Y cosas así En donde Además dopado Con partículas Por ejemplo Grandes Eso te da Bastantes propiedades Anticorrosivas O sea En general Para propiedades Anticorrosivas Necesitas que sea grueso Un poquito más grueso Para que resista Digamos Todo el ambiente Y además Que no se quiebre Que no se Fracture Entonces Esa Esa flexibilidad Para evitar La fractura La generan Los materiales Híbridos Muy bien Bueno Y acá hay una Última pregunta Sobre el proceso Sebastián Siri pregunta Que según lo que escuchó Se pueden crear fibras A partir del sol Y si se puede Manufacturar algún producto O eso simplemente Es un paso previo A todo el proceso Fibras La verdad Yo no he trabajado Y no he visto No he leído Tampoco muchos Trabajos en fibras Se pueden hacer Y es como Fabricar fibras De vidrio Básicamente O sea Generar manojos De fibras De vidrio En donde Esa composición Puede ser bastante Hecha a medida Entonces Esa es la ventaja Del método Solgel Que quizás En la fabricación De una fibra De vidrio Por métodos Tradicionales No se puede lograr Porque uno está Bastante constreñido A las A las composiciones Tradicionales En esto Vos podés Innovar En lo que se te ocurra Yo tengo también Una preguntita De algo que dijiste Al final Vos podés hacer Una cerámica En 3D Por ejemplo Una bolilla Un cilindrito Pero con Muy baja porosidad O sea De alta densidad Pero en general Depende de la aplicación En general Ese tipo de Cosas se hacen Por métodos Tradicionales Y por Solgel También se puede hacer En general Lo que se utiliza Es hacer Como una especie De polvo Por Solgel Que te da Una característica De tener De muy buena Calidad El polvo Ese que vos tenés Porque lo tenés Muy controlado Por Solgel Si es que vos Necesitas después A ese polvo Prensarlo Y ponerle Y seguir Una técnica Tradicional De generación De pastillas O piecitas Cerámicas Por otra técnica Una combinación Podés hacer También Pero bueno En general Para hacer cosas De muy alta densidad Eso es lo que Es lo que Digamos Todo lo que se utiliza En las técnicas De fabricación De fabricación Cerámica Tradicional Que también Son válidas Acá Sí Sí, Nora Y una más Por ahí De film Con propiedades Biocidas ¿Has visto ¿Has visto cosas? ¿Han hecho? Sí, nosotros Actualmente Estamos fabricando Filmbiosidas Teníamos una idea Al final Por otras cuestiones No nos presentamos Ahora un proyecto COVID Pero bueno La idea era La tenemos todavía Dando vuelta De hacer una especie De film Con propiedades Biocidas Que ya sabemos Que salen O sea No salen Esos que yo mostré En una de las Imágenes Son films De titania Dopados Con nanopartículas De plata Que realmente Matan todo Lo bicho Que se le acerque O sea Probamos con Bacterias Gran positivas Gran negativas Probamos con Bacterias En forma de esporas Y bacterias En forma de También de Estábamos intentando Probar que al final Bueno No avanzamos en eso Biofilms Que es mucho más Agresivo Y bueno Aparentemente La liberación O sea Lo que mata Es la liberación Del cation Metálico Plata En este caso Sí Y el contacto Además Con nanopartículas También es muy agresivo Para las Los microbios Digamos Y bueno Mata todo Y la idea Era probarlos En virus O modelos De virus Pero bueno Ahora Están todos Dedicados a hacer Vacunas Test Eso Bueno Acá surgió Una pregunta más Bueno Y además Porque no podemos Ir a trabajar Al laboratorio Sí Por supuesto Así que sí Estamos en medio Limitados Bueno Acá hay una pregunta más Que la voy a leer Tal cual A ver si se entiende En todo caso Federico Mateo La volvés a hacer ¿Se puede aplicar En forma de gel Y a temperatura ambiente Para llegar a un aerogel Pensando quizás En pinturas Térmicamente aislantes Mezcló ahí Varias cosas O sea Para lograr Una estructura Controlada Baja Temperatura En general Estamos hablando De materiales Híbridos Van a tener Remanentes De cadenas Orgánicas Probablemente Y el aerogel En particular Es una cadena Inorgánica Entonces Esas necesitan Ciertas temperaturas O sea Hacer aerogeles No es fácil Que salgan bien ¿No? En principio Depositarlos En formas De películas Supongo Que se podría Mientras El sustrato Se lo aguante Al tratamiento Que luego Hay que hacerle Para Porque se hacen Tratamientos No lo dije Para hacer un aerogel Se necesita Hacer un tratamiento Por arriba Del punto crítico Secados Hipercríticos En donde Uno elimina El tránsito Por la fase Líquido Transición de fase Líquido Vapor Que es esa La que genera Tensiones Y hace romper La estructura No es fácil Hacerlo Y una Muna más Que lo nombraste Al pasar Pero parece Que también Es una actividad Muy Conocida Para propiedades Fotocatalíticas O sea Sí Bueno Películas De titania De óxido De titanio Tienen características Fotocatalíticas Bueno Acá en esta No sé si estoy Compartiendo Todavía ¿Sí? Que es la Digamos Acá se mide La degradación De naranja De metilo Si la película Es solamente De silicio Y de titanio Si yo le voy Agregando Nanopartículas A esa Mejora La calidad Fotocatalítica Del material Por ejemplo ¿Puedes contar un poquito Más lo que es fotocatalítico Que algunos chicos Quizás no sepan? Ah A ver Necesitaría O sea Hablándolo así Por arriba Sería La característica Que tienen ciertos Materiales Que lo que Generan Es la degradación De los compuestos Orgánicos A través De que Se pueden Conservar Pares Electrón Agujero Que son generados A partir de la Incidencia De la luz En el material Y esos pares Electrón Agujero Generan O ataques Se generan Digamos Actúan Directamente Sobre el material Orgánico Y lo descomponen Digamos Básicamente es eso Interesante Bueno Estamos Más o menos En tiempo En hora y cuarto Les agradezco Mucho A todos Los participantes Y bueno Nora después Bueno Si querés Escribir Tu mail En el chat Así Ah sí Dale A ver Esperá Que dejo Sí Abrí el chat Ahí Mientras tanto Les pido Les pido A los asistentes Que coloquen El video Y así Tomamos La foto final Como hacemos Siempre Siempre Lo hicimos Una vez Pero bueno Vamos poniendo La costumbre Ahí está El mail Muchas gracias Pelegri Arroba Ifir Guión Conicet Goar Bueno Acá hay una Preguntita Final Justo Lástima Para terminar Con esta Pero Desventaja O limitación Así Si pudieras Decir una Parece mágico Hasta ahora No No Sí Bueno Todo tiene Su desventaja Es muy Laborioso O sea Sacar una Buena Receta Es muy Laboriosa Lleva Mucho Tiempo Uno Muestra El resultado Final Pero en el Camino Hubo mucha Sangre Y mucha Lágrima Entonces Bueno Son técnicas Bastante Laboriosas Las limitaciones Son en Bueno Puede ser El precio Digamos Porque pueden Llegar a terminar Siendo Tan caras Que no se justifica La técnica Digamos Para el fin Que se tiene O sea No voy a Pensar en hacer Esto Como dije Antes En algo Que sea De algo Muy económico Que quizás Se pueda resolver De otra manera Con otro material Por ejemplo Y las técnicas Solgel Ya lo comenté Para recubrimiento Y fin delgados Bien Pero para Materiales en masa Se complican Y El control De contaminantes Es bastante bueno Digamos La disposición Final Desde el punto De vista Ecológico O de sustentabilidad De la técnica Es buena Porque No se trabajan Con sustancias Tóxicas O hay forma De evitar Las sustancias Tóxicas O daninas Al medio ambiente Y la disposición Final De los materiales Se hace Con mucho cuidado Y hay normas Digamos Que se cumplen Con cierta facilidad Y En escalados A nivel industrial Eso ya puede llegar A ser un poquito Más problemático Pero Bueno En grandes cosas En escala Digamos Porque bueno Algunas cosas Pueden agredir Al medio ambiente Algunos solventes Sobre todo Dependiendo De lo que se use Bueno Pero en general Creo que nos abrió La cabeza A todos Muchos quizás Nunca habían escuchado Hablar De algo así Así que ahora Todos sabemos Un poco más Bueno Muchas gracias Otra vez Por tu tiempo Así que bueno Saludos Y gracias Gracias a todos Vamos a sacar La foto final Video por favor Ahí va Veo algunas caras Conocidas Sí Sí Hay algunas caras Conocidas Ahí vamos Bueno Listo Bueno Gracias otra vez Nora Voy a Acortar ahora La transmisión Bueno Y listo Y listo Y listo